Música La marquina de mi vida, la marquina de mi vida La pena me está matando, la pena me está matando Que hay amor no me contestas, que hay amor no me contestas ¿Con quién te estarás hablando? ¿Con quién te estarás hablando? Música De tanto que yo te llamo, de tanto que yo te llamo Tu hermanita me contesta, tu hermanita me contesta Me dicen no tengas pena, me dicen no tengas pena Y espera, vieta, que crezca, y espera, vieta, que crezca Música Y para las marquinas bonitas, para que lo bailen, para que lo gocen Oye Mayrita Carrera y Karen Abanto Y arriba Pauca Marca Y en San Marcos, Gory Herrera, a gozar de la vida Música La distancia nos separa, la distancia nos separa Cerca no puedo tenerte, cerca no puedo tenerte Música Mañana, mañana dices, mañana conversaremos De tanto que conversamos, este pleito no acabamos Mañana, mañana dices, mañana conversaremos De tanto que conversamos, este pleito no acabamos Mañana, mañana dices, mañana conversaremos De tanto que conversamos, este pleito no acabamos Mañana, mañana dices, mañana conversaremos De tanto que conversamos, este pleito no acabamos Música Y para los hermanos Vargas, vamos Jarditos y Roger Vargas No vamos a Lima, Perú Música Con cariño para ti, Santiago Herrera Y para mi paisita, Santos Ramos Me decías mujer Diego, me decías ya no ya Me decías mujer Diego, me decías ya no ya Al mismo tiempo decías, eres mi felicidad Al mismo tiempo decías, eres mi felicidad Música язariron mujer Diego, me gritan por donde voy Arrandiron mujer Diego, me gritan por donde voy Para tener un mujeriego, pero enamorado estoy Para tener un mujeriego, pero enamorado estoy No te vayan de mi lado, quédate un ratito más No te vayan de mi lado, quédate un ratito más Quiero dejarte un recuerdo, que no olvidarás jamás Quiero dejarte un recuerdo, que no olvidarás jamás Por muy queriendo me pierdes tú, por muy queriendo te perderé Por el recuerdo que te dejé, siempre en tu mente yo viviré Por muy queriendo me pierdes tú, por muy queriendo te perderé Por el recuerdo que te dejé, siempre en tu mente yo viviré Y para que no bailen las ingratas, por Santiago Carrera Por muy queriendo me pierdes tú, por muy queriendo te perderé Por el recuerdo que te dejé, siempre en tu mente yo viviré Por muy queriendo me pierdes tú, por muy queriendo te perderé Por el recuerdo que te dejé, siempre en tu mente yo viviré ¿Qué dices a esto? Jesús Asamaro ¡Vamos a la vida, chono! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ahí! ¡Vamos a la manzanilla, ingeniero Roger Abanto, a gozar, a gozar! Y para mi paisita, José Montenegro, el popular Shayo Lavan la ropa, lavan la ropa Lavan la ropa, llenamos cama Van llorando, van deslorando Van deslorando, desconsolada Van deslorando, desconsolada Tantos problemas, tantos enocos ¿De qué demonios nos hacen fino? ¿De qué estás sola yo me voy lejos? ¿Ay, qué será de nuestro destino? ¿Ay, qué será de nuestro destino? Y nos vamos A San Miguel de Cajamarca A Los Chincay A la Segunda Umarca Para que lo gocen Y no llores, no llores Lava la ropa calladito Así es la vida Nada me llevo, todo te dejo Hasta la cama que hemos dormido Dejo a mis hijos, me duele el alma Y esta es la prueba que te he querido Esta es la prueba que te he querido Solo me arrepiento De haberte querido Solo me arrepiento De no haber cumplido Hoy estoy llorando Hoy estoy sufriendo Lejos de mis hijos Tomando y bebiendo Solo me arrepiento Solo me arrepiento De no haber cumplido Hoy estoy llorando Hoy estoy sufriendo Lejos de mis hijos Tomando y bebiendo Y nos vamos a la engañada Jesús Díaz Cazabamá A bailar con toda la familia Con Santiago Carrera Ay, ay, ay Esa vueltita A Gapito Paredes Y nos vamos a unir Con cariño Para mi paisita Yo la infante Y soy Arevalo Para que lo bailen Caramba Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.